Sí, dígame. No, no, nosotros no nos hemos comprado nada, ¿eh? A ver, a mí me da igual si los compró, si los robó, si los hizo, lo que sea. Que no lo sé, que no, que nosotros no hemos pedido nada. No me grite, que yo soy un transportista nada más. Bueno, pero es que yo no le digo nada, yo qué sé lo que es eso, dice, se los robó, si nosotros no vamos a ir a Irlanda. ¿Usted qué hace? ¿Hace implantes de ojos o algo? ¿Qué va? No sé, ¿qué tiene alguna clínica o algo? Que no, que no, que no, que nosotros no es eso. ¿Son para usted? No, no. ¿Usted tiene los dos ojos? Hombre. ¿Pero son para uso particular o para la venta? Que no, que yo no he pedido nada. Bueno, a mí no me deje ahora con las cajas, yo se las llevo, usted haga lo que quiera. No, no, ¿cómo me va a traer a mi caja si yo nosotros no hemos ido ni nada ni nada? Eso se las manda en desea. Pero, ¿a su casa? ¿A mi casa cómo las va a traer? A ver, las solemos llevar en una furgoneta. No, 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 a mi casa no traiga nada porque yo me voy a pedir ojos. ¿A qué quiero yo ojos? No sé, usted sabrá, ¿pero qué hace? ¿Se las vende a algún sitio? A mí me da igual los negocios. Que no, oiga, que yo no tengo nada, que esto es una casa particular, normal, un matrimonio. ¿Y usted qué hace? ¿Los trasplantes de ojos en su casa? ¿Pero cómo voy a hacer trasplantes de ojos en mi casa? Sin esterilizar ni nada por el estilo. Mire, a mí me da igual, yo no me meto en eso, yo no soy policía, yo no soy nadie. Bueno, pues vaya usted a la policía y ya está. Pero, ¿y qué le voy a decir a la policía? Ah, usted sabrá, yo no tengo ojos. ¿Cómo voy a tener yo ojos? Yo si voy a la policía, le digo que estos ojos son suyos. ¿Mi ojos? Usted está, vamos. Yo quiero solucionar esto más que usted. No, no, ¿cómo lo vas a solucionar si yo no tengo nada? Usted no tiene nada porque lo tengo yo acá, todos sus ojos. Pues entonces, ¿cómo va a tener mi ojo ahí? Vamos, que viene ojo de hilanda. ¿A quién le faltan los ojos en su casa? A mí, a nadie. ¿Y entonces para qué los quiere tanto? Pero yo, ¿para qué quiero ojos? Espéreme, usted me permite... A ver, a ver, a ver si hay de un rollo. A ver, ¿usted me permite abrir una caja? Escuche lo que le digo, eh, bajo su posibilidad, eh, porque yo no tengo nada, eh. Abre usted lo que quiera. Pero a ver... Que voy a ir, que van a ser... Que ahora llamo a la policía, que venga. Pero... La policía, yo... Usted me... Yo necesito su autorización. Pero qué... Usted, mire, mire... Pero qué dices tú. Escúcheme, caballero, ¿a quién le faltan ojos ahí? A mí, es el culo. Pero... Dígame, levanta a los personas. ¡Te voy a la policía, coño! Dígame. Autoríceme a abrir una caja. Que no le abre ninguna caja porque yo no he tenido nada. Pero si no me autoriza a abrir la caja, yo le mando los ojos. No, no, no. Yo ahora mismo voy a la Guardia Civil y ahora cojo el número de aquí. No, voy yo y le digo que tiene un montón de ojos que ahora no se quiere hacer cargo. ¿Pero a dónde los tiene usted? Abajo del camión, listos para cargarlos. ¿Pero a dónde es esto? Lo tengo al lado del puerto, en el parking están ahora. Ande, a donde quieras y le de la vano. Pero, escúcheme. Venga, ahora se va. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Vamos a llamar a la policía porque... ¡Policía! ¡Qué vergüenza! Ahora Coco le pone los tonos. Le está poniendo ahora a Coco. La tía dice ahora, ahora. Ahora se van a enterar. Sí, buen día. La policía nacional, mire, tengo un problema ahora mismo que me están llamando por teléfono. Sí, dígame. Un tío que es extranjero ahora mismo. Claro. Y me está diciendo que viene de Irlanda uno ojo. Ojo. De Irlanda. Muchos ojos. Bastantes ojos. De Irlanda, que se van a poner los ojos malos. ¿Y la persona es española? No, no es española. Le paso con el Departamento de Personas No Española. Un segundo, por favor. Vale. Cigarras, 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 cigarras. El tono de la policía, claro. Departamento de Personas No Española, dígame. Mire. Explíqueme cuál es el inconveniente que yo tengo que tomar nota. El conveniente es que me ha llamado un señor. ¿Cuál es el problema? Dígame. Que trae ojos de Irlanda. ¿Ojos de dónde? De Irlanda. Ah, ojos. Para mi casa. Y que tengo que ir a por ellos, que si viene con la fogoneta o voy a por ellos, que está en el puerto. ¿De dónde son los ojos? De Irlanda o Irlanda. No sé. ¿Qué le pasa con el Departamento de Objetos Traídos de Irlanda? Me va a pasar con el Departamento de Donde Vienen Las Cosas. De Irlanda. Buen día, señora. Dígame. Buenos días. Departamento de Objetos Enviados de Irlanda. Sí, que mire, me llama un señor que dice que trae ojos para nosotros de Irlanda o Irlanda o no sé. Ojos, ojos, ojos reales. ¿Ojos reales? Ojos para ver. Sí, sí. ¿Usted tiene los dos ojos? Claro, ¿y mi marido? Le pasa con el Departamento de Ojos. Un segundo, por favor. Pero si es que dice que está en una fogoneta. Ha querido hablar antes de que le pasaran, ¿no? A tres me han pasado ya. A tres. Qué vergüenza. A tres diferentes, ¿eh? ¿Qué te ruego? Diferentes. Mira, yo tiene que hacer. Departamento de Ojos, dígame. Mire. Tengo, me están pasando la información aquí por el ordenador. Sí. Usted está hablando con el Departamento de Ojos. Dice que usted está pendiente de recibir unos ojos traídos de Irlanda. ¿Qué va? No sé, ¿usted qué utilidad le da a los ojos? Ninguno, si yo tengo mi ojo y tengo todo, si es tú una casa particular. ¿Los ojos suyos que están en las cajas que había traído el cabezo? No, los tengo yo puestos. ¿Usted tiene sus ojos puestos? Pues claro, mi marido. Ah, vale. ¿Y qué pasa? Los otros son de recambio. Que yo que sepa lo que es. ¿Y entonces por qué nos quiere enviar los ojos? Porque ese señor quiere traérmelo a mi casa ahora. ¿A qué cosa quiere llevarle? El rojo. Ah, ¿y usted no tiene ojos? Claro que tengo ojos, oiga. Le voy a pasar con el que manda. Un segundo, por favor. A ver. ¿Le va a mandar con el que manda? ¿Y usted qué sé? Que está ahí, Irlanda. Y nosotros tenemos los ojos. Aquí el que manda, buenos días. Buenos días, mire. ¿Por qué no pudo recibir los ojos? Porque yo no tengo ojos, ni yo he pedido nada. Usted no tiene ojos. Yo tengo ojos. ¿Dónde los tiene? Pues puestos en la cara. Aquí tenemos dos soluciones. Una solución es que usted lleve de vuelta los ojos a Irlanda, donde dice que los compró. Sí. Nosotros le podemos facilitar una Zodiac que tendría que ir a Remo, usted llevando los ojos a Irlanda. ¿Yo? Sí. Y la otra posibilidad es que usted se quede con los ojos y, bueno, los vaya utilizando, cambiándolos un par de veces al día por los suyos, hasta que los gaste todos. Por los míos, ¿pero qué ojos? ¿Los que tengo yo en puestos en mi cara? Sí, usted se los tendría que ir cambiando. ¿Y cómo los voy a cambiar yo, mis ojos? No sé, ¿usted qué los tiene? ¿Rosca? ¿Pero qué rosca? Oiga, yo ya estoy llamando a la policía, pero yo me parece a mí que esto, pero bueno. ¿Qué prefiere? ¿Ir cambiándose sus ojos a rosca día sí, día no? ¿Pero cómo me voy a cambiar yo mis ojos a rosca? ¿O los quiere llevar remando hasta Irlanda de vuelta? Dios, dígame libre, ya harán lo que quieran. A mí me deje, ¿eh? ¿Podría ir cambiándoselos también a su marido? ¿Pero cómo le voy a cambiar a mi marido los ojos si mi marido tiene los ojos normales? Mire, le cuelgo, ¿eh? Si no tiene ojos, ¿cómo va a ver dónde colgar? Pero si yo tengo ojos, ¿cómo no voy a colgar? Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hablar, por favor, con el señor Fernando? ¿El cuarto de quién? Yo me estoy llamando porque hemos recibido una denuncia de que están criando unas gallinas. ¿Y quién se queja de los animales? Si en todas las casas hay perros y hay animales. Hay un criadero de gallinas. ¿Un criadero? ¿Cuatro? Por Dios. ¿Pero cómo vamos a tener un criadero de gallinos, señor? Mi marido compró seis gallinas. ¿Sesenta gallinas? Sí, seis gallinas. No la apunte malamente, ¿eh? No, no, no. Apúntelo bien. ¿Sesenta gallinas? ¡Seis gallinas, seis! Vale, vale. ¿Usted no sabe lo que es un seis? Media docena. ¿Sabe usted lo que es media docena? ¿Las tiene dadas de altas a las gallinas? ¿Pero qué voy a dar de altas? Si todo el mundo tiene gallinas y nadie da de altas seis gallinas. ¿Pero cómo tiene las gallinas trabajando en negro? ¿Qué coño van a trabajar las gallinas? Antes ya se acuesta usted que las gallinas están trabajando. Darle de altas en la seguridad social y demás ya que las tiene como... ¿En la seguridad social las gallinas? Si usted da de alta a cada una son 200 euros cada una, pero si lo podemos hacer ahora, les podemos hacer un descuento por seis gallinas. Yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Escúchame un momento, usted no es español y no se entiende lo que le estoy hablando. ¿De qué nacionalidad son las gallinas que me está diciendo que no son españolas? ¡Usted! ¡Usted! Yo las voy dando de altas en la seguridad social a las gallinas. Escúchame, ¿me quiere usted escuchar a mí? Sí, estoy hablando con la señora por la otra línea, la dueña de las gallinas. Escúchame una cosa. Sí, me acaba de reconocer la que iba a aceptar pagar la multa voluntariamente. ¿Pero qué multa de qué niño muerto? Escúchame una cosa que le diga. Hola señora. Oiga señor, ¿usted es español? ¿Cómo no voy a ser español? ¿Usted es español? Vamos hombre, usted es sudamericano. ¿Qué coño va a ser usted español? O sea, tiene gallinas sudamericanas. ¿Qué gallinas? ¡No de puta tonto este! ¡Oiga! ¡Oígame! ¿Usted no entiende el español o qué coño le pasa? ¿De qué país son las gallinas? Pues de España, ¿de dónde van a ser? ¡Que las gallinas están encerradas! ¿Las gallinas están infectadas? ¡Encerradas en una caseta! Escúchame una cosa, por favor. ¿Son gallinas que están infectadas con algún virus o algo? ¿Usted es tonto o qué coño le pasa? ¡El virus lo tendrá usted! ¿Enviar a alguien, por favor? ¡Enviar a alguien! ¡Hostia puta! ¡Este tío es tonto perdido, eh! ¡Con los cascos radioactivos! ¡Este tío es un gilipollas! ¡Un subnormal! ¡Uy, pero qué me dice usted que me está hablando de gallinas, de mierda! ¡Se va usted a la puñetera mierda, ¿vale? Es lo que te digo, mira, lo primero, cuando quiera va al mirador como eso y hay seis gallinas bien cerradas en una caseta bien hecha, ¿vale? ¡Se va a la mierda! Pero lo que tendríamos que hacer, caballero, ahora para que... ¡Caballero, una mierda para ti! ¡Se va a tomar por culo y sube para arriba! Pero escuche... ¡Este tío es tío es tío es tío! ¡Lo tendríamos que poner en cuarentena usted también, si la has tocado! ¡Pero qué coño en cuarentena! ¡Que te tenemos que poner en cuarentena a ti, cabrón! Oye, envíen a alguien para precintar la casa del caballero con los trajes radioactivos para ponerlo en cuarentena. ¡Sube gallinas más que hay gallinas, gilipollas! Lo que no puede tener es 60 gallinas infectadas, si trabajándolas en negro... ¡Empresar a matar a tu puta madre! ¡Me cago en Dios y me cae! ¡Y no me... no me cae más, ¿eh? Pero escúcheme... ¡Sube para arriba que te pato la cara de arriba cuando suba! Pero no las puede tener trabajando en negro a las gallinas. ¡Pero qué gilipollas! ¡Sinama que tengo seis gallinas, cabrón! ¿Las quiere que las dé de altas en la seguridad social? ¡A tu puta madre le da de altas en la seguridad social! ¡Pero no, a ella...! ¡Peta la mierda! Pero escúcheme, ¿quieres que le pase con la... ¡Que te vaya la mierda, me te lo he dicho! ¿Le paso con la persona que ha denunciado? ¡Pásame con la chiquera! ¡Pásame, pásame! ¡Ay, le paso! ¡Abuelo! ¡Que es una broma de los cuadros de la radio! ¡Abuelo! ¿Quién es? ¡La María! ¡Me cago en la madre que los parieron los nietos, ¿eh? ¡Porque mira, tengo hasta las bocas secas, la madre que los... ¡Sí! ¡Oiga! ¡Sí! ¡Mire, señora, que le estamos llamando de acá, del aeródromo de acá a la vuelta! ¡Sí! ¿Eso para qué es? Bueno, le explico, es que nos acaban de informar que salió un vuelo que ahora está un pelín descontrolado por unas condiciones meteorológicas que hubo, y que se está quedando sin gasolina y tendría que aterrizar en lo que sería la calle. ¿Usted me podría avisar si hay muchos coches? ¿Usted qué le digo? ¿Una avioneta aquí en la calle? ¿Usted está en el principio de la calle? Sí, pero ¿aquí va de eso la avioneta? Es que eso es lo que tendríamos que mirar, es que, claro, nosotros en el satélite no nos llega a ver, y según las coordenadas bajará por ahí. ¿Me puede avisar si hay muchos coches en la calle? Un momento, un momento, que lo miro. ¿Cómo no? ¿Qué es la calle? 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 Oiga. Sí, ¿cómo lo tienes? Oiga, esta calle está llena de coches, ¿eh? Pero, ¿hay muchos? Hombre, mucho, 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 no, pero hay un lado a otro, un lado a otro. Oiga, a ver, espere que le... Me espera un segundo que hablo con la avioneta. ¡Que no se puede! ¡Que hay muchos coches! Oiga. ¡Que hay muchos coches! Oiga. Sí, ¿me escuchas? Mire, mire, lo que... Al final de la calle... Sí, dígame. Al final de la calle, hay un escampado grande que puede ir aterrizar allí. A ver, dígame, no. Mire, claro, claro, aquí no, allí sí puede ir aterrizar, pero con lo que aquí en la calle no. ¿Usted la llega a ver a la avioneta sobrevolando? No, no, pero sí que me asome, que es que tengo el teléfono dentro. A ver, asómese a ver si la... Pero es usted, que va usted hablando con mi hermana y ahora yo se lo voy diciendo. ¿Usted la ve? Hola. Hola, buenas tardes. Pregúntele a la señorita si la ve a la avioneta arriba. Ángeles, ¿ve tú se ve la avioneta arriba? Dice que ya desde aquí no la ve. Ahí, ahí, trozo, pero yo no sé si eso es tan grande como para que pueda... ¿Es un helicóptero? No, es una avioneta. Ah, bueno, pues entonces sí, abajo de la calle, ahí hay unos escampados... Me está diciendo si pueden mover los coches, que quiere aparcar en la calle. Es que en los coches ahí no hay nadie. A ver, ¿ustedes no podrían empujar los coches hasta mitad de calle? Aquí dice que con 50 metros hace. ¡Oiga! ¡Oiga! Me está diciendo si no hay manera de aterrizar en la calle, porque dice que en el descampado está todo muy irregular. En el descampado no hay tierra, es tierra. Ah, porque aquí tiene que ser la calle, la carretera, ¿no? ¡Claro! Tiene que ser carretera. Pero es que allí también hay un camino que andan... A ver, ¿cómo? ¿Perdón? Un segundo, que me está hablando desde arriba. ¿Sí? Me está diciendo de que si pueden hacer el sitio con los coches que vienen. ¿Que si yo le puedo hacer sitio a los coches? Sí, que si pueden empujar aunque sea a 50 metros los coches. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no puedo empujar los coches. ¿Usted qué va? ¿Que yo no puedo empujar los coches? ¿Usted se cree que yo me voy a poner a empujar los coches? Estoy hablando con la avioneta. Dice que los empuje. ¿Usted se piensa que voy a coger yo los coches y los voy a llevar andando? ¿Qué dice? A ver, me está preguntando si usted no le puede acercar algo de gasolina. ¿Pero cómo no le ha llevado gasolina? Dice que se asome. ¿Que me asome a dónde? Que si lo ve. Me cago en la madre. ¿Cómo? Es que estoy tratando de hablar con él y que me está diciendo de que lo ve, pero de que no colaboran. Si me está diciendo que he cogado los coches y los muevan a la otra punta. ¿Cómo debe usted de comprender que yo me empujo a un coche para ponerlo a la otra punta? Asómese, a ver, que viene. Y que he cogado yo la gasolina y se va a subir, tío, que está arriba. Ahí dice que está por encima. Está por arriba de la calle. Que va, que aquí no hay nada. Pero si lo estoy escuchando. ¿Usted lo está escuchando? Lo escucho por el teléfono. Está ahí. Es que se viene abajo. Pues si se viene abajo, ¿qué le hago? Yo lo voy a asomar. ¿Dónde está? Asómese afuera. ¿Otra vez me voy a asomar? Claro, porque me dice que está ahí. ¡Que baja! Joder, que se viene abajo. ¡Se viene abajo! ¡Se viene abajo! ¿Cómo no se dio cuenta antes de subir que él había echado gasolina? Oiga, que somos de los 40. ¡Que vienen 40 aviones! ¡No! ¡No se dio cuenta! Pero hoy... ¡No se dio cuenta! ¡No se dio cuenta!